El bolino del camino que te van dolorosas De los alcores del visto Con sus hembras de la taza Y aquí te robo el pañuelo, papi ya te vuelvo a casa Ella navaja en la liga, ellos sus patas las bajan Ella la rabia asustó, ellos el beso se ispanda De los alcores del visto, que ese abandonero saca Que te caballo careto, que ese rejazo se asa Tragabú, te juan revisto, que hasta lastima las patas Que te caballo careto, los de ustedes no se iban Que te tumba de caireles, que ese abandonero saca Esta vino montañe que los paga Luis de Barca Este a los jóvenes no corre y a los ricos se abastan Este centro, este marco, esta vida Luis de Barca Este a los jóvenes no corre y a los ricos se abastan ¡Gracias!